Hablo. San Juan, capítulo 11, de 45 al 57. A mí personalmente me gusta mucho el cine, y me gustan mucho los personajes que fueron verídicos, hechos reales, que después lo llevan al cine. A veces personas conocidas, y otras personas que son anónimas pero que han luchado por casos puntuales, ¿no? Mamás que han perdido sus hijos. Hay una película muy conocida, creo que es estadounidense, que la mujer se casa con un musulmán, y él hace toda una trampa y le invita a su familia en Medio Oriente, y cuando llega a su familia, como sus culturas y sus costumbres son opuestas, termina siendo secuestrada en ese lugar donde la toman como un ser inferior, hasta que termina huyendo de la casa de su marido y entra de vuelta a su país natal, en este caso Estados Unidos. Y es, bueno, de ahí hacen una película, pero fue un caso real. San Juan 11, 45. Otra de las películas que me gustó mucho fue La vida de Gandhi, quien se ha impactado por este líder indú que fue un simple hombre, un abogado, que de pronto vio que su país, la India, estaba siendo explotado por los ingleses, y en una lucha pacífica, porque nunca incitó a la violencia, él le decía a la gente que fue formando y discipulando, decía que cuando venían los ataques, tenían que dejarse golpear, fíjense que cosa fuerte, ¿no? Tomando literalmente lo que dice el Evangelio, dando la otra mejilla. Y así consiguió que se vayan los ingleses y recuperen una de las ganancias más fuertes que tiene la India, que es la sal. Porque cada región tiene lo suyo, ¿no? Tucumán tiene la caña de azúcar, ¿no? Y bueno, hay lugares que son cítricos, en el norte están las manzanas, Río Negro. Y siempre todo eso genera un doble interés, porque están los que les cultivan la tierra y están los que les interesan los frutos de la tierra, pero no trabajan la tierra, que son los que más ganan muchas veces, lamentablemente. El título de este pasaje se llama Complot para matar a Jesús. Fíjense en qué título es llamativo, ¿no? Cuando se complotan, cuando se unen, cuando se juntan con un propósito, ¿se acuerdan que cuatro hombres se juntaron con un propósito para llevar un paralítico a los pies de Jesús? Acá se juntan, pero para sacárselo de encima, porque le molestaba. Vamos a la palabra. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, es decir, la madre de Jesús, vieron lo que él hizo, lo que hizo Jesús, y creyeron en él. Este es un pasaje muy interesante porque era toda una procesión que se hacía una vez al año, en Pascua y a otras fiestas también, de ir a Jerusalén. Y venían de diferentes diferentes lugares. Y en este caso aparece María, la madre de Jesús, y un grupo de judíos que la acompañaban a ella a participar de esta fiesta, porque ella era judía y porque respetaba las tradiciones de su época. Y seguramente quería estar cerca de su hijo. Dice, pero algunos, en el versículo 46 de ellos, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Es decir, estaba el grupo que iba a la procesión para reunirse en el templo de Jerusalén para la Pascua, y otro grupo, un grupo de informantes, voy a ser delicado, pero no lo voy a llamar soplones, ni espías, de informantes que le fueron a decir a los fariseos que Jesús estaba por ahí. Dice, versículo 47, entonces los principales sacerdotes dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y fíjense lo que dice, versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Cuando Jesús tenía días de haber nacido, él fue presentado en el templo, esto aparece en el Evangelio de Lucas, y un profeta llamado Simeón, tomándolo en sus brazos, le profetizó a su mamá y le dijo que este niño será de bendición para muchos y para otros de escándalo, de tropiezo. No porque Jesús en su esencia sea una persona sediciosa y que buscó siempre pelea, pero siempre su mensaje trajo cola. Siempre lo que él dijo para algunos fue de bendición y para otros, en este caso, fue un mensaje confrontativo. Fíjense la lectura que hacen los religiosos, los sacerdotes, que dicen, si muchos creen en él y se van detrás de él, van a venir los romanos, porque ya se estaba, como había un malestar ya en ese lugar, de que Jesús y sus seguidores podrían traer aparejado que los romanos intervengan sobre la nación y destruyan el templo. De hecho, se cumplió. Años más tarde, Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra sobre el templo. La lectura humana puede ser muy limitada, porque los historiadores dicen que los romanos se rebelaron, se enojaron contra los judíos y destruyeron el templo. La lectura divina, que es nuestra visión de la fe, va un paso más allá, porque por causa de haber rechazado a Jesús, él declara, profetiza, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Cuando Jesús maldecía con palabras fuertes, como cuando maldijo la higuera, saben que la higuera siempre representó al pueblo de Israel. Y cuando maldijo la higuera, la higuera no dio frutos y se secó. Y cuando Jesús dijo que por haberlo rechazado a él, la nación iba a pagar muy caro las consecuencias. Por eso nuestra boca bendice, nuestra boca a veces maldice, nuestra boca a veces dice cosas que no podemos decir por decir, pero soltamos palabras que después pueden traer efectos contrarios para nosotros. Es muy interesante, sobre todo cuando tiene que ver con Dios. Cuando estamos involucrados en el proyecto de Dios y después retobamos, vamos para atrás o retrocedemos o nos apartamos, siempre trae consecuencias. Por eso Jesús dijo muchas veces que el que toma el alado y le va para adelante no puede mirar para atrás. Porque los surcos van a salir torcidos. Porque al distraerse no va a servir el trabajo. La concentración, la consagración y el focalizarnos en el proyecto de Dios, trae aparejado bendición, pero también trae aparejado compromiso. Por eso dice la palabra que tú sí seas sí y tú no seas no. A veces uno dice, bueno, Dios nos pide. A veces, qué sé yo. O sea, ¿te animás a hacer esto? Y sí, pero... Y entonces cuando vienen los pero y los sí, bueno, nos deja a un costado, ¿no? El Señor te seguiré donde quieras. Y dijeron, sí, pero... Tengo a los muertos que te van a enterrar, pero... Tengo que hacer esto, ¿no? Y pasa. No pasa. Bueno. Versículo 49. Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. Era como una autoridad importantísima en el templo. Porque la jerarquía en esa época estaba muy bien marcada. Caifás era la persona que tenía la autoridad máxima sobre todos los escribas y pariseos. Era el sacerdote principal, ¿no? Uno de ellos, el sumo sacerdote de aquel año, dijo... Vosotros no sabéis nada. Le dice a la gente, Caifás. Ni pensáis que nos conviene de que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Después agrega acá, dice... No lo dijo en sí mismo, sino como que era el sumo sacerdote aquel año... Él profetizó que Jesús había de morir por la nación. Esto es importante. ¿Saben por qué? Porque, si bien él no era un profeta, él era un sacerdote. Y a veces había una tensión entre los profetas y los sacerdotes. Él declaró ahí públicamente que la muerte de Jesús iba a beneficiar a muchos. Pero no en el sentido que nosotros lo entendemos. En el sentido redentor que Jesús nos redimió. Sino en el sentido de estorbo. Porque si sacamos esto de encima, las aguas se van a calmar. ¿Me van siguiendo? También. Nosotros somos también Cristo. Porque somos cristianos. Y cristiano quiere decir otro Cristo. Llevadores del mensaje. Podemos predicar con la palabra, con los hechos, con el silencio, con la presencia. No importa cómo damos el mensaje. Pero cuando siempre determinamos una actitud sobre la vida, para muchos vamos a ser de bendición. Y para otros vamos a ser escándalo. Por eso a veces nos dicen, pastor, desde que soy cristiano tengo problemas familiares. Y claro. Y va a pasar siempre. Porque en el mismo evangelio de Juan dice que sus hermanos pensaban que tenía demonios. Y que estaba loco. Entonces no me garantiza a mí, ni le garantizaban a ellos verlos, tocarlos y palparlos, y ver los milagros para que su vida sea cambiada. Porque a veces hay gente que dice, yo miraría o palparía o observaría milagros semejantes a los que vivió, por ejemplo, la familia de Lázaro que vio a su hermano que resucitaba. Yo creería en Jesús. Pero eso es mentira. Porque la gente no se convierte por los milagros. Los milagros son señales del reino de Dios. Pero lo que hace la conversión es que cuando el corazón se arrepiente, cuando es humilde, y reconoce que necesita de Dios. Y si el Espíritu Santo a esa persona no las toca, por más que le vea unos términos milagros más extraordinarios, no pasa nada. Va a ser una emoción del momento, pero después se va a disipar. ¿Cuánta gente va a las campañas y ve milagros realmente del honor de Dios? Y después nos veamos muy poco en la iglesia. Porque en la perseverancia, en la insistencia, en la constancia, está la bendición. En aquello que no es milagro extraordinario, sino el milagro de estar juntos, el milagro de bendecir a Dios, el milagro de recibir la bendición a través de los testimonios, de los agradecimientos, a través de la palabra, a través de la salabanza, a través de que estamos vivos y que nos podemos mirar los ojos y decir, Señor, gracias, porque el milagro más hermoso es la vida que me diste en Cristo Jesús, y la tengo y la quiero defender y la voy a proclamar, cueste lo que cueste. Para muchos soy consciente, y para ustedes también, que voy a ser de bendición, y para otros voy a ser piedra de tropis. Amén. Cuando Jesús empieza a predicar, lo hemos dicho muchas veces desde acá, sus mensajes no fueron tan populares, como a veces piensan la gente que tendría que ser. Alguien me decía, estoy en el muro de Facebook, a mí, decía, Jesús era buenito, era una persona tranquila, y yo después le contesté en privado, porque no me gusta exponer a alguien cuando está equivocado, y le dije, no lees los evangelios, porque los evangelios precisamente se muestran a una persona apasionada, una persona vehemente, porque tenía el amor de Dios y quería llevar adelante el mensaje, pero muchas veces se encontró solo, porque muchos lo dejaron, porque sus palabras eran duras. ¿Se acuerdan? Capítulo 4 o 5 de San Juan, cuando la constitución dice, yo soy el padre de vida, y se les van. Perdón, capítulo 8. Se les van. Y se quedan solamente con los discípulos. Y uno solo dice, ¿Dónde vamos a ir? Si vos tenés palabras de vida eterna. Es precioso el mensaje de Jesús. El mensaje del evangelio. Pero qué fuerte que es. Miren. Versículo 52, perdón, 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Se pusieron de acuerdo para matarlo. Y versículo 54 es un versículo muy interesante. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Desde el momento que él se da cuenta que su vida estaba contada, dejó de actuar públicamente. No por miedo, ¿eh? Jesús nunca tuvo miedo. No fue un cobarde. Pero él sabía que había un tiempo, porque él dijo, nadie me quita la vida, yo elijo, yo elijo la vida darla. Él sabía que no iba a dejarse de matar antes de tiempo. Tenía que cumplir una misión. Lo vamos a ver en un capítulo más adelante de la oración sacerdotal que él hace al Padre por los discípulos. Cómo los va preparando a los suyos. Y le dice, Padre, no te pido que lo saques del mundo, pero que lo preserve del mal. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu hijo y pide por ellos y por nosotros, por los que vendrán. Que sea uno para que el mundo crea. Todo eso que aparece mucho después de esto, Jesús tenía que dejar bien preparado el ambiente y bien las raíces puestas sobre aquellos que iban a proclamar el Evangelio y que iban a ser sus discípulos. Por eso él no podía terminar la obra y dejar la trunca. Qué importante eso, ¿no? Porque en nuestra naturaleza a veces cuando nos frustramos es dejar las cosas. No salen los resultados que vemos y la presión parece que nos lleva a abandonar y tirar la toalla. ¿Cuántas veces por presión laboral dejamos un trabajo? ¿O no? ¿Cuántas veces por presión de las luchas que tenemos dejamos de congregarnos, dejarnos de leer la palabra, de orar? ¿Por qué pasa? Porque las luchas que las permite Dios son como filtros. Dice Pablo que el oro solamente es probado con fuego. Y cuando viene el fuego, cuando viene la lucha, la persecución, la opresión y la presión, ahí es cuando realmente, como decía un amigo, en las pistas se ven los pingos. El caballo puede ser muy bueno en el corral del hipódromo, pero hasta que no corre, no sé si es bueno. Puede estar muy bien bañado, peinado, brillante, para fotos, pero después no corre ni 10 metros. Y el cristiano realmente muestra su compromiso, su fe en Dios en esos momentos. Entonces dice que él ya no andaba públicamente. Versículo 55. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron en aquella región de Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Esto es un rito que se usaba en la época, la purificación. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían con elementos de sacrificios, sacrificaban animales. Dice, y buscaban a Jesús y estaban ellos en el templo y se preguntaron unos a otros. ¿Qué os parece? No van a dar a fiesta. Versículo 57. Y los principales sacerdotes y los parecidos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo aprendieran. Acuérdense que a Jesús lo encuentran por un discípulo de él, Judas. Porque nadie sabía dónde estaba Jesús. en el huerto de los Olivos, en Getsemaní, que era un huerto prestado, un lugar donde le habían ofrecido para que él ore y se congreve con los suyos y los prepare, era un lugar anónimo. Es decir, Jesús estaba en una total clandestinidad ¿para qué? Para no ser atrapado a tiempo o antes de tiempo. ¿Me siguen? Amén. Esto es importantísimo. Porque a veces nosotros estamos en lugares y estamos en situaciones que la presión de afuera acelera los tiempos. Y es muy interesante que nosotros tengamos el discernimiento en Dios para decir este es el momento. ¿Cuántas veces hemos renunciado a un trabajo o algo porque fuimos presionados yo en primer lugar y después nos arrepentimos y decimos no salí a tiempo. No terminé bien, no me cerró bien esto. A veces puede ser una relación de pareja, a veces puede ser una relación entre hermanos, a veces puede ser una relación obrero-patrón o empleado y jefe. por eso nosotros tenemos un desafío mucho mayor que la gente que no tiene una visión de fe. Y no lo digo por superioridad sino porque tenemos nosotros las palabras que nos avalan y es decir, Señor, yo necesito la confirmación tuya para saber si es el momento justo de obrar. Y lo único que Dios nos puede revelar es a través del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Lo predicamos hace poco. Pablo por una visión en Macedonia pudo entrar a ese lugar y predicar el Evangelio y fundó su primera iglesia que fue en Gilipo. Pero antes había algo que le impedía. Uno puede decir, no me cierra esto. Adentro tengo como un ronrorreo de algo que no me deja en paz. Y si no te deja en paz por ahí no es el tiempo. No quiero decir que no sea la voluntad de Dios. pero a veces no está maduro el árbol para sacar el fruto. ¿Quién va a comer de un... No hacemos una parra ahí. ¿Quién va a comer de las uvas cuando está perdida? ¿No? Tienen que estar maduritas. Acá la pastora es muy experta en eso. Empieza a crecer y ya enseguida les prueba. A mí mucho no me da la intención. Pero acá hay catadores de uvas, ¿eh? Y hay gente que sabe cuándo hace tiempo. Para lo natural y para lo sobrenatural. Tiempo para casarnos. Tiempo para empezar una nueva profesión. Tiempo para tomar decisiones. Pero nunca tienen que ser apresuradas. aun así Dios puede hacer la obra sobre decisiones apresuradas. Sí, lo puede. ¿No? Yo conocí en mi barrio una pareja que ahora no tanto. Es como que la cosa no... Pero en esa época quedaba embarazada tenés que hacerte. Porque así tapamos. y y eran los chicos amigos míos de allá jovencitos que se encontraron antes de casarse tuvieron un encuentro del primer tipo y quedó embarazada ella y el papá clásico de la tradición estaba no la nena no vayan a estar manchada dice casate cuanto antes. Bueno, gracias a Dios andan bien todavía están juntos. Se ha acelerado el tiempo. porque evidentemente Dios quería algo para esa pareja pero no era el método. Porque los métodos apresurados lo que hace es a veces hasta abortar la visión la misión. Así como un chico no puede nacer o no debería nacer antes de la gestación porque cuando es prematuro sufre todas las consecuencias cualquier nacimiento espiritual fuera de tiempo cualquier decisión que las tomemos sin el consentimiento del Dios nuestro por eso se llama el jefe el jefe no me hace así ¿no? puede traer aconsejados perdón acarreados consecuencias muy fuertes. Jesús en medio de la presión en medio de la persecución en medio de los del momento muy difícil acá el evangelio por la pluma del Espíritu Santo nos deja una gran enseñanza nunca Jesús permitió que lo manipulen las circunstancias no te dejes manipular por las circunstancias ni por la gente aunque te vendan gato por liebre aunque te digan que está todo bien y no está todo bien aunque te digan que lo tuyo es lo mejor y quizás vos no tenés en el fondo realmente resuelto el problema por eso dice el salmo y como me gusta este salmo por más que te levantes de temprano y te acostes tarde si Dios no está en ese proyecto en vano vas a trabajar yo un día lo prediqué y me dijo uno bueno no voy a trabajar más por la duda no es así trabajar porque el trabajo es bendición pero si vos te esforzas mucho y no estás en el proyecto va a ser plata maravilla va a ser trabajo que te va a desgastar y no te va a beneficir cuantas veces cuando estamos en comunión con Dios lo que emprendemos sale así como un tubo y decimos Dios alejó todo porque él está amén amén yo quisiera terminar con esta reflexión que a mí me gustó esta palabra no había había ciertos versículos que no había no me había detenido empieza diciendo que María la madre de Jesús iba al templo como tantos creyentes de esa época a adorar a Dios había gente que las acompañaban porque antes se acostumbraba a ir en no me gusta la palabra procesión sino que ellos salían iban 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 como caravanas de personas para evitarse ser asaltados por los salteadores del camino nadie se iba solo iba en grupo está bueno eso no es bueno ir acompañados siempre sobre todo durante la noche y había peligros había salteadores del camino había delincuentes había situaciones de peligro entonces por un lado el grupo que seguía Jesús y por otro lado el grupo que estaba en contra de Jesús pero Jesús no se dejó no se dejó nunca meditar por el pensamiento de su familia él dijo claro quién era su familia en Marcos cuando dice mi madre y mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre Dios esto es fuerte y no se dejó amedrentar por la circunstancia no nos dejemos amedrentar por la circunstancia el problema va a venir estaremos muchas veces sacudidos por la presión muchas veces vendrán pruebas fuertes pero con él somos más que vencedores a mi una promesa que me gusta de la Biblia es toda pero hay una que me ayuda mucho es que Dios no me va a dar una carga que yo no pueda sobrellevar y yo he pasado cosas fuertes mi esposa lo sabe sin embargo Dios en esos momentos me incapacitó para seguir adelante a veces decimos uy si yo lo que lo que vos viviste yo lo que viviera me pegaría un tira y pero vos quizás Dios a vos no te pidió porque no estás preparado pero cuando viene hambre es porque estamos preparados porque a los que Dios ama todas las cosas ayudan para bien vamos a decirlo juntos a los que Dios ama todas las cosas ayudan para bien todas no ayudan todas amén padre gracias por esta palabra que acabamos de leer y compartir reflexionar juntos gracias porque tu hijo hecho hombre siendo como dice Pablo en Filipenses despojado de toda privilegio de ser Dios pudo sobrellevar estos momentos de presión religiosa presión social de aquellos que tenían poder y de decidir sobre la vida de los demás pero el mismo no dijo nadie me quita la vida sino que yo elijo darla y el dejó sentado señor que que tenía un propósito que cumplir una misión que terminar y por eso señor dice tu palabra que lo exaltaste sobre todo hombre y cualquier hombre y cualquier mujer doblará siempre las rodillas ante lo que están en el cielo debajo de la tierra y todos aquellos que lo han conocido tarde o temprano nos inclinaremos ante el rey de reyes y señores señores señor gracias por esta palabra porque aprendemos que la vida muchas veces vamos a tener dificultades bendecimos los momentos difíciles porque nos fortalece y nos da crecimiento espiritual nos permita señor que la presión nos aleje de ti que las circunstancias nos quiten el camino y que podamos siempre saber que contigo somos más que vencedores en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo bendecimos esta palabra Amén Amén